hola qué tal gente cómo están bienvenidos a este humildísimo canal que habita en la zona de exclusión de youtube espero que estén genialmente bien y antes que nada este vídeo va dedicado a todos los fans de la saga stalker que pululan aquí en este pequeño canal y también quiero dedicar este vídeo a mi amigo y compañero de clan en su urbarium juego que ya está extinto pero que todavía sigue en el corazón de muchos de nosotros se trata de el señor alonso y su canal se llama black sabu el cual hace poco me invitó a participar en una entrevista sobre stalker 2 juego que estamos viendo en pantalla por cierto y bueno les voy a dejar en la caja de descripciones el enlace del vídeo donde además participan unos stalkers legendarios como lo son dado in the son el gaucho stalker y red black videazo imperdible y ya que está de paso chusmen un poco el canal del amigo black sabu que está súper interesante y tiene un montón de data muy buena acerca de stalker 2 y el universo stalker en general bueno el motivo principal por el que hago este vídeo es que el día en que sale justamente este vídeo es el 20 de octubre o sea que faltaría un mes para la salida de stalker el cual está anunciado el 20 de noviembre si todo sale bien y si no se retrasa otra vez más pero bueno tengamos fe una vez en la vida y creamos que todo es posible porque la verdad es que no se les puede pedir más a la gente de gsc los invito a que vean el documental que sacaron hace muy poco donde cuentan lo que pasaron durante el desarrollo de este juego y la verdad que este juego salga finalmente va a ser todo un milagro un breve resumen sería que en 2011 fue cancelado este juego por primera vez luego cuando se anunció en el 2018 hasta el día de hoy los desarrolladores pasaron por una pandemia una guerra y varios intentos de hackeo o sea está que más puede pasar no ni no me quiero ni imaginar toco madera bueno ahora enfocándome más a lo que es el videojuego más precisamente al motor en un real la verdad que le va a traer una mejora gráfica impresionante y hasta creo que va a ser de esos juegos que marcan un antes y un después en cuanto a la exigencia de hardware la zona de exclusión se va a ver mejor que nunca pero también me deja algunas dudas y me pregunto si con mi actual pc podré disfrutar de este juego cuando salga sobre todo teniendo en cuenta que el un real es un motor que lo que tiene de espectacular lo tiene también de demandante otra incógnita que me surge es que con tan caótico desarrollo habrá tenido gsc el tiempo suficiente de optimizar el juego de manera eficiente algo que me tranquiliza es que justamente los últimos retrasos que sufrió el juego bueno justamente por este motivo la optimización además el hecho de que también salga en consolas da esa seguridad de que si puede correr en consolas lo hará mucho mejor en pc pero bueno ya sé que no es lo mismo pero es algo a tener en cuenta también en este momento no recuerdo haber jugado un juego que tenga un real en 5 salvo el seren hill 2 remake que la verdad que anda bastante bien pero bueno momentos puntuales en los que tiene bastantes bajones pero claro salen hill tiene escenarios mucho más chicos que los que nos prometieron en stalker 2 en fin habrá que esperar lo único que sabemos es que si todo sale bien dentro de un mes vamos a tener todas las respuestas que estábamos buscando y mirando hacia atrás todo lo sucedido en estos últimos tiempos un mes la verdad que un mes no es nada y bueno gente como de costumbre voy a terminar el vídeo para que no sea demasiado largo les mando un gran saludo un gran abrazo nos vemos en la zona de exclusión chau chau